y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como puedes ver en tu pantalla este evento finaliza el día 14 de septiembre la temática ya la conocemos simplemente pues vamos a realizar los giros de forma gratis y esperar un buen porcentaje en este caso pues puede salirte hasta el 9 y tienes las opciones con 9 diamantes obviamente pues tenemos grandes objetos y ya salieron en temáticas o eventos muy complicados y ahora en esta ocasión es muy fácil de reclamarlos tenemos la chaqueta también que ya salió el conejo también en ese evento complicado y ahora pues en mi caso con un 90% en descuento hemos a 149 pues vamos a llevarlo perfecto por ahora pues vamos a darle todos los giros porque babu para que tengas en cuenta no que grandes premios puedes reclamar aquí recalcar que en mi cuenta no tengo el paz en estos momentos pero pues vamos a darle no ok también tenemos pues esta máscara que salió por un evento de recarga pues que muchos jugadores tenían problemas no vamos a darle pues con 44 diamantes perfecto tenemos 65% en descuento y vamos a actualizar nuevamente pero esto ya nos indica pues nueve diamantes tenemos también esto nos bajo pues el elfo o bueno la elfa algunos jugadores que también lo quieren pues ahí tienen no vamos a darle nuevamente actualizar y tenemos pues esto también ok pues en mi caso ya lo ocupo pero pues es una posibilidad y también el conejito no pues vamos a darle nuevamente actualizar con nueve diamantes y recuerda pues estamos visualizando más que todos los premios para que tengas en cuenta no ok familia pues los giros en algún momento se van a acabar familia pero pues como puedes ver en tu pantalla no aplica el pase list ok pues son varios giros varios giros pero bueno ya tienes aquí detalles nos estaremos viendo en un próximo vídeo chao chao